¿Qué pasa, muchachos? Hoy voy a comenzar la parte 0.5 de ¿Qué pasaría si Goki aterrizara en Attack on Titan? Si te preguntabas por qué estoy haciendo 0.5 es porque bueno, se está volviendo un poco confuso, así que voy a comenzar esto ahora, así que saltemos, ¿de acuerdo? Bardock envía a Kakaroto a la tierra sin saber sobre los titanes Kakaroto. Aterriza dentro de un área llamada Balmoria. La gente del pueblo se reúne alrededor del maestro creador Kakaroto Shipman pensando que es un titán. Una doctora, Gleisa Yegea, va a averiguar qué es. Encuentra a un niño de la misma edad que su hijo con armadura y cola, llorando porque despertó de su sueño. Los soldados quieren matar a Kakaroto, pero la geisha dice que lo adaptará y se asegurará de que no pase nada. Llega a casa con Kakaroto y lo llama Goku. Eren está emocionado de saber que tiene un nuevo hermano, pero también le dicen que no le cuente a Goku sobre la nave espacial. La nave espacial se usa como elemento en el museo para mostrar que los extraterrestres existen. Cinco años más tarde, después de que Goku aterrizara en la tierra, Eren y Goku son llevados a los Akerman con su padre. Sorprendentemente, encontraron a los Akerman muertos sin su tienda. Goku puede usar su olor para encontrar a mi casa. Sigue el olor y corre hacia él. A Aaron lo sigue detrás. Y mierda, lo siento por eso, chicos. Envían a estos dos a una vieja cabaña. Donde ven, ven dos secuestradores adentro con mi casa tirado en el suelo. Goku llama sigilosamente a una de las puertas. Uno de los secuestradores dice, necesito fumar de todos modos, así que Goku y Eren pasan por la otra puerta y Goku salta sobre una tabla que está encima del palo al lado del trático y luego sigilosamente. Entonces Aaron llama a la otra puerta. Entonces, el secuestrador va a comprobarlo y luego Uki salta sobre él y lo golpea en la cara dejándolo inconsciente. Entonces, rápidamente, un con el otro distraído, Eren corre y desata a mi casa. Goku encuentra a Sandra en su rostro y se la limpia. El otro entra y salta hacia Goku, pero Goku salta y lo patea en la cara y él también cae al suelo. Luego, un tercero entra y luego, con Goku distraído con los otros dos, lo agarra por el cuello y dice que vas a morir por lo que le hiciste a mi amigo. No, moriste por lo que le hiciste a mí. No puedo decir amigos porque los trabajadores o lo que sea y luego los otros dos se despiertan y agarran a mi casa y Eren. Uno de los miembros del equipo dice que lo mataremos el último ya que es el más fuerte de los tres. Y luego se le da a elegir. Morirá primero. ¿Mikasa o Eren? Entonces Goku grita, ¿qué tal una tercera opción? Puedes matarme, pero si pones un dedo sobre ellos, cualquiera de ellos, te mataré donde estás parado. El secuestrador dice lo siento chico pero hay pero tus únicas opciones son cualquiera de ellos pero sí pero lo bueno es que tú ya veré, los verás. ¿Te unirás a ellos? Quiero decir, mierda, lo siento. Goku se queda en silencio. Entonces dicen, está bien, si no vas a elegir, entonces ¿qué tal la niña? No me importa si me despiden. Entonces Goku responde. Mueve al secuestrador que lo sostiene y luego agarra su cuchillo y se corta la mano en el proceso mientras lo tira. Con dolor, patea al secuestrador en la cara, luego corre hacia el otro y luego lo golpea a través de la pared. Lo golpeé así de fuerte. El otro secuestrador que tiene a mi casa dice un paso más y la rebanan. Entonces Goku está congelado. Camina hacia atrás y luego salta hacia él y lo golpea en la pierna derecha en la cara y sale volando. Goku toma a mi Kusen y sale corriendo de la cabina. Su padre los está esperando allí afuera. Eren rápidamente le pregunta a Goku ¿cómo diablos hiciste eso? Goku dice, no sé, adivina instinto. Rui rápidamente le pregunta a Goku si está bien porque le están cortando la mano, él dice que sí, está bien y ella le pregunta si hay alguna manera de que pueda volver a casa y luego irse. Luego, la Geisha le pregunta a Rika si quiere quedarse con ellos. El Saiyajin Bardock sospecha que un malvado emperador quiere destruir el planeta Vegeta. El nombre del emperador es Freezer. Así que él y su esposa Hine enviaron a su hijo menor Kakaroto al planeta Tierra. Poco saben, hay una guerra entre titanes y humanos en el planeta. Kakaroto aterriza en Wall Mania donde vive la familia Yega. La madre de Aran, Karla, adopta al niño, Yamihan Goku llega, convirtiendo a Aran en su hermano mayor por tres años. Goku es criado por la familia y tiene mal genio pero un corazón puro. Dos años después, llega Goku después de que llegara Goku. Salvan a una niña llamada Migasa Ackerman y también es adoptada por la familia Yaga. Dos años después, Arlan quiere unirse a los exploradores para detener a los titanes. Los tres ven a su amigo Armin Arler siendo golpeado por matones nuevamente. Goku corre fácilmente hacia ellos y uno les dispara, ayudando a Armin a levantarse también. Poco después, un titán de 60 metros de altura destruye el muro de Maia, aplastando a la familia Yaga. A Aran, Mikasa y Goku intentan salvar a su madre pero son arrastrados por Hans, un amigo cercano de la familia. Karla grita, mantente con vida. Luego, Goki tiene un flashback de sus padres biológicos diciéndole que sobreviva pase lo que pase. Luego se lanza y se lanza sobre el titán que mató a su madre adoptiva, matándolo instantáneamente. Pero, Armin y Kasa están sorprendidos por los poderes de los hermanos Ringo. Sus ojos son amarillos y su aura es verde. Mata a casi todos los titanes que ve antes de que un titán lo agarre de la cola y se desmaya, el titán siempre se lo pome. Antes de que un cadete mate al titán Goku, Megasa y Armin están rodeados por armas. Goku está pisoteando por temor a que él y sus amigos morirá. Goku es interrogado sobre sus poderes. Goku dice mundanamente, ¿qué quieres decir? ¿Qué poderes? Sus amigos lo consuelan y Eren grita, es solo un niño, tiene siete años y amenazas con matarlo. ¿Qué diablos te pasa? Ladra a un soldado. Casi arrasó con toda la ciudad si no lo detenían. Mi casa grita, ¿y qué? ¿No viste cuántos titanes mató? Goku entre lágrimas pregunta, ¿hice qué? Otro soldado grita, agredió a un oficial dándole un puñetazo en la cara porque estorbaba. Hans afirma que Goku hizo eso porque quería salvar a su madre, poniendo en peligro su propia vida también. El líder grita que todos mantengan el fuego y en esto es no podríamos hacer que alguien lo vigile para que no pierda el control. Tomará las medidas correspondientes. Goku es llevado a descansar. Olvidé mencionar que Goku se golpeó la cabeza, pero todavía tiene mal genio. La razón por la que lo tiene es porque admira a Eren, su hermano mayor. Así que sí, básicamente lo sigue en sus pasos. Así que sí, bueno, sí, pero dice eso, eh, comencemos. Así pasan ocho años desde el ataque de los titanes. Eren, Mikasa, Armin y Goku se convierten en cadetes para luchar contra los titanes. Goku domina su transformación, lo llama el modo asesino de titanes. Cuando Goku aprende a usar su equipo, accidentalmente comienza a volar y sorprendentemente también lo domina. Así que sí, más tarde comienza la primera batalla. El apretado contra el grupo de armaduras titanes casi es aniquilado. Los únicos sobrevivientes son Armin, Goku y Aaron, pero él también rana casi muerto. Muévase hacia Eren, ya que le cortaron la última pierna, por lo que Eren salva a Armin de ser comido. Pero luego Goku observa horrorizado cuando ve morir a su hermano mayor, deja escapar un grito que se puede escuchar desde niñas en pura ira y tristeza. El cabello de Goku está erizado al igual que la forma de cabello de su mancha. Su cabello es rubio, sus ojos son verdes y hay una luz amarilla rodeándolo. El nombre es Super Saiyan, pero Goku no lo sabe pero está enojado, ya no me importa nada, solo golpea al titán que acaba de tragarse a su hermano. El titán sale volando pero de alguna manera sobrevivió. Goku dispara una gran cantidad de ráfagas de energía que golpean a todos los titanes que se encuentran en el área. Uno casi golpea a Armin. Goku recuerda que Armin está allí. Le grita y le dice que se largue de allí antes de que pierda el control. Entonces Armin se aleja rápidamente. Mi casa está a punto de ser asesinado por un titán. Pero luego otro titán que salió del titán que mató al hermano de Aaron. No, me refiero al hermano de Goku. Ataca al titán que está a punto de matar. Goku ve esto y está en estado de shock. Piensa que no confía en el titán y va a atacarlo también. Ambos miran hacia abajo y luego comienzan a pelear. Continúa durante mucho tiempo. Aquí no hay ganador. Pero entonces... Pero entonces el titán simplemente cae. Goki lo levanta y lo quita del seguro y luego se va a luchar contra los otros titanes. No tiene tiempo para volver a ver a su hermano. Entonces, mi casa y Armin también se sorprenden al ver que Armin todavía está vivo y que sus dos extremidades han vuelto a crecer. Aaron se despierta poco después pero está rodeado de armas. Así que en querer defender a Eren con Goku. Pero Goku todavía estaba muy enojado y les grita que no sean idiotas y se hagan matar. Solo quédense atrás y yo me encargaré de ellos. Goku se enciende y los desafía a dispararles y ver qué sucede. Le disparan a Eren, pero Eren se muerde el pulgar y se convierte en un titán apenas desarrollado. Pero evita que el cañón les dispare. Se dispara un segundo y Goku lo golpea. Goku grita, ¿por qué estás tratando de matar a la cosa que nos da una oportunidad contra estas cosas? Podríamos usar sus poderes para el bien. ¿Y si pudiéramos sellar el agujero para evitar que entren los titanes? El general se detiene y pregunta cómo podríamos hacer eso. Goku dice que podríamos usar su fuerza para levantar la roca y los caretes podrían defender a Eren de los titanes. Armin dice que eso podría funcionar si defendemos a Eren, podría detenerlo, podría tapar el agujero levantándolo con su fuerza titánica. Y si algo se haría mal, Goku podía inmovilizarlo y sacarlo de su forma de titán. El comandante está de acuerdo con eso. Aaron no cree que pueda hacerlo, pero lo hará. Aaron salta el muro y se convierte en titán. Pero en lugar de levantarlo, Aaron casi golpea a mi casa. Goku distrae a Eren volando a su alrededor y Eren lanza una ráfaga de golpes a Goku. Entonces Goku golpea a Eren. Eren cae al suelo pero vuelve a levantarse. Goku grita, ¡controle! ¿Vas a quedarte ahí sentado y dejar que todos tus amigos mueran en vano? Aaron intenta golpear a Goku pero accidentalmente se golpea a sí mismo. El plan falla, pero la gente, la, pero la gente, el equipo que estaba tratando de ayudar a Aaron, eh, discuten sobre dejarlo allí. Goku y Mika solo los niñan con ira por pensar en eso. El líder dice que no vamos a ninguna parte. Armin convence a Eren para que se levante y yo me levanto y levanto la roca. Eren se lo lanza a Goku y Goku lo rompe en un agujero. Eren se despertó y estaba en una celda y le preguntan qué quiere hacer. Aaron quiere unirse a los exploradores y matar a todos los titanes que existen. Aaron es secuestrado y encerrado para que no pueda moverse. Levi, el capitán de los exploradores, lo golpeó. Goku vuela hacia Levi y toma su mano y grita, ¡es suficiente! Todos están en estado de shock por el poder de Goku. Levi le exige a Goku que le explique quién es. Goku dice, ¡eso no importa! Pero creo que has terminado aquí. Así que Goku y Levi comienzan el uno con el otro. Levi dice que Goku sigue siendo el de alguien y le pregunta si puede transformarse en un simi o si hay luna llena. Goku dice, ¡sí puedo! Eren, nervioso de que Goku descubra su pasado y rompiendo la promesa que le hizo a su padre, rápidamente dice, ¡sin embargo, señor, él es Goku! Le dieron la cola para que pudiera volverse, pudiera deleitarse con los titanes y el poder. Levi sigue el juego y dice, ¡oh, usted! Eres ese Goku, eres un dotado con una fuerza increíble para poder enfrentarte a tres hombres armados con él sin romper un golpe. ¡Oh, estoy muy impresionado! ¡Estoy despierto! No, es bastante impresionante y debo admitir que me enfrenté a tres hombres armados sin romper un golpe. Goku mira al consejero y dice, el consejero y dice que vigilará a Aaron y se asegurará de que no pase nada. El escuadrón de Aaron y Levi limpia el área. Más tarde le preguntan si conoce a alguien que se vaya a unir a los exploradores. Dice que conoce a algunos de ellos. Goku, Armin y Mikasa esperan y se unen a los exploradores. Goku se da cuenta de que Annie extrañamente se va sin pronunciar una palabra. No parece nerviosa ni nada por el estilo. Ella simplemente se marcha. Goku simplemente se encoge de hombros y seguimos esperando. Los exploradores comienzan su primera misión. Luego sale corriendo un titán normal armando a Jon y Rainer. Rainer sale de ella pero luego ella lo aplasta con la mano. Luego, en el último segundo, sale de su mano. La titán Endra mira fijamente su mano por alguna extraña razón y luego simplemente sale corriendo. Todos se reúnen alrededor de los árboles en el bosque. La titán Endra persigue al escuadrón Levi. Goku vuela y la patea, derribándola. Luego, ella comienza a tratar de agarrar a Goku. Luego la titán Endra hace algo extraño. Sabes, algo le resulta familiar a Annie. Goku lo recuerda porque una vez peleó contra Annie cuando... Ah, joder, yo mierda, lo siento. Bueno, una vez, cuando Goku estaba entrenando con Annie. Hizo la misma postura que la titán femenina está haciendo en este momento. Goku dice que no y luego ella va a lanzar un puñetazo. Goku con su velocidad vuela detrás de ella y luego la golpea con una onda de choque. La titán Endra retrocede un poco y luego agarra a Goku mientras está distraído y luego agarra su cola y se la arranca. Goku vuelve a su forma base. Mikasa y Rage intentan perseguir a la titán pero Levi los detiene. La titán Endra queda atrapada por la distracción de Goku. Goku es llevado a un lugar seguro después de que los titanes se comen a la titán Endra. Eren y el escuadrón de Levi se van y uno de los miembros es emboscado por alguien que lleva una capa de explorador. Luego, el escuadrón de Levi le dice a Eren que se vaya rápidamente antes de que lo maten. Así que confía en ellos y se va. El escuadrón de Levi pierde contra el titán femenino que es la persona que los emboscó. Entonces ella los mata. A Aaron, furioso, la persigue, pero luego pierde la voluntad y se lo llevan. Y es tomado y luego la titán Endra se lo mete en la boca y luego sale corriendo. Mikasa y Levi van tras ella y perdí donde estaba, lo siento chicos. Bueno, sí, entonces lo toman y luego lo devuelven. Más tarde, los exploradores descubren que la titán hembra es alguien con quien todos entrenaron. Aparentemente es Annie Leonhardt. Ven, prueban si es verdad y luego descubren que Annie es en realidad del tipo femenino. A Aaron lucha por transformarse, por lo que Goki tiene que luchar contra ella hasta que Aaron se transforma. Una vez que lo hace, destruye a Annie. Él casi la mata, por lo que Goki tiene que patearla, ya sabes, patearlo. Ella se cubre con un gel endurecido de piel de titán. Entonces, entonces Aaron se desmaya y solo está descansando. No tiene nada que hacer, sube y vuela alrededor del área. Encuentra un enorme cráter en el suelo. Así que va hacia él y encuentra este barco. Es parte del museo. Nunca ha ido porque le dijeron que no se le permite ir allí. Confundido al respecto, va a ver qué es. Dice que aterrizó el 20 de enero de 838, hace 12 años. La fecha en que Goku fue adoptado por los Jiggers. Así que sí, como dije en el último vídeo, Goku se acaba de enterar de su nave espacial y ahora está aprendiendo sobre su pasado. Ahora está pensando en su pasado. Entonces, comencemos, ¿de acuerdo? Entonces Goku mira fijamente el barco y se inunda de recuerdos y recuerda a sus padres y a Dios. No nos olvides Kakaroto. Si Freezer no hizo nada, vienen de inmediato. Así son. ¿Y soy el único que queda? Goku pregunta. Goku se enoja al pensar en Eren y Mikasa. De hecho, su familia que él pensó que en realidad era suya. Sabía que era adoptado, pero ¿por qué no le dijeron que era un humano? Sigue preguntando esto y lo piensa bien. Goku se enoja mucho, por lo que vuela hacia Reina, Bertolt, Sasa y Connie y les cuenta a quién descubrió hace 12 años. Viví con personas en las que pensé que podía confiar. Goku continúa, porque los otros soldados, todos sabían quién era yo. Probablemente todos estaban alrededor del barco en ese momento. No puedo creer esto. Connie dice que uno de nuestros camaradas es un extraterrestre. Sasa Sasa dice que Rana dice que no importa lo que seas. Todavía vemos como uno de nosotros Bertolt. Bertolt dice quiero decir que parece su mano. Así que supongo que realmente no importa. Goku dice que ese no es el punto. Eren y Niga dijeron que me mintieron durante 12 años. Ya no puedo confiar en ellos. Titan comienza a aparecer por todas partes, por lo que dejan de hablar y luego van e intentan averiguar de dónde vienen todos. Connie revisa su ciudad natal con Goku y encuentra a un titán acostado en su casa. Somerton se parece a su madre. Se encoge de hombros, pero le dice a Goku al respecto. Dice que lo veremos más tarde. Entonces se sientan en una laguna y Connie dice sobre lo que encontró. Y Mir se ríe de él y bromea diciendo que su padre también es uno. Más tarde atacan los titanes. Goku se convierte en Super Saiyajin y destruye a la mayoría de ellos, pero luego es agarrado por uno de ellos y casi se lo comen. Entonces Ymir se corta la mano y, sorprendentemente, también se convierte en un titán. Así que Ymir y Goku luchan contra los titanes y luego Krista le grita que derribe el muro. No, no el muro, mierda, el edificio en el que están parados. Pero luego ella también es atacada, hace eso, pero después de eso, es atacada. Goku deja entrar una explosión para asegurarse de que no la coman y detiene a todos los titanes. Las faldas van a ayudar, pero descubren que todos los titanes están muertos. Goku sabe que Mikasa ni Eren están allí. Ya que no quiere hablar con ellos en este momento, simplemente se va y vuela hacia la pared. A Eren y Mikasa les gustaría ver dónde está Goku, ya que no lo han visto en unas pocas horas. Entonces le preguntan a Reiner si sabe dónde están y dónde está él y si está bien. Él dice que Reiner dice que voló hasta la pared pero que no quiere hablar en este momento, dice porque pasó algo. Reiner dice que se enteró de su pasado y que no quiere hablar de eso, que no quiere hablar con ustedes dos. Voy a hacer que vayan a la pared de todos modos y encuentran a Goku sentado allí en el borde de la pared. Entonces le preguntan si está bien, pero él no responde. Así que siguen diciendo su nombre hasta que lo hace, pero cuando lo hace, dice, oh, no es nada, solo dejé que perdí toda mi confianza por ustedes dos. Entonces, ¿cuánto tiempo supieron? 12 años. Supongo que Aaron dice que mi papá no. Teir se pone de pie y grita, ¿no qué? ¿Quieres que lo sepa? Creer que no era algo que pensaba que era. ¿Por qué? Estábamos asustados. ¿Asustado? ¿De qué? ¿Que destruiría el planeta? ¿Es eso de lo que tienes miedo? Goku. No, Aaron se queda en silencio. Pensé que confiábamos el uno en el otro. Dice Goku, mi casa comienza a llorar. Goku ve esto. Y él dice, ¿te ha entrado algo en el ojo mi casa? Es porque, debe ser porque estás exagerando. Justo ahí. ¿Por qué no estarías molesto por cómo, por lo que está pasando en este momento porque no dice nada? Goku simplemente se apaga. Él escucha una conversación con Aaron, Rainer y Bertolt. Encuentra a Aaron, Rainer y Bertolt diciendo que son el titán con los aliacorazado. Se da la vuelta y los ve transformándose después de que mi casa los atacara. Luego, enfurecido, Goku se congela. Mi casa, Aaron, primero me mintieron. Luego Rainer y Bertolt mataron muchas vidas inocentes. No te perdonaré por eso. Goki comienza a temblar y la electricidad comienza a moverse a su alrededor. Goki está seriamente enojado en este momento. Y luego Goki se detiene. Deja escapar un rugido. Lo perdió todo. Todas sus emociones, todo lo que siente en este momento es rabia. Chicos, hoy voy a hacer la sexta parte de qué pasaría si Goku atacara a Titán. Entonces, eh, sí, eh, para recapitular, Goku, um, se enteró de su pasado y ahora no confía en Mixa ni Eren. Y ahora ha ascendido a un Super Saiyajin debido a una ira brillante al descubrir que uno de sus amigos es el Titán acorazado y el otro es el Colosal. Entonces, sí, espero que disfrutes esto y comencemos, ¿de acuerdo? Entonces Goku se lanza hacia el brazo de Titán y golpea su puño contra la armadura, rompiéndola con la mano en el proceso y con esa fuerza, Reina es empujada hacia atrás un poco y todos están en estado de shock. Aaron apenas podía enfrentarlo y luego Goku rompió su armadura con un solo golpe. Aaron dijo, Goku puede ser fuerte pero usó tanta fuerza que se rompió el puño. Lamentablemente, Goku no tiene ninguna posibilidad. Goku está temblando de ira y dolor. Goku apenas puede hablar. Tus otras espadas. Las otras espadas. Tú, sin valor, sin corazón, bastardo. Te haré como las personas inocentes que mataste. Goku luego envía una ráfaga de golpes al Titán de la armadura y rompe todos sus huesos con cada golpe y patada. El armatite luego golpea a Goku contra la pared, rompiéndola un poquito. Está a punto de enviar otro golpe para hacer que Goku, para enviar a Goku volando a través de la pared. Pero luego Eren lo agarra y lo tira. Luego se tira. Goku cae al suelo. Y luego Reiner se quita a Eren de encima y comienza a golpear a Goku hasta que él, bueno, Goku lo bloquea. Pero luego Reina sigue golpeándolo hasta que no puede bloquear más. Entonces, tan pronto como bloquea, no tan pronto como sus brazos son básicamente inútiles, Reina decide golpearlo en el pecho dos veces. Goku vuelve a su forma base después del segundo. Luego Reina va a lanzar un tercero pero es agarrada por Eren. La lucha entre ellos continúa con normalidad. Entonces, Mikasa agarra a Goku y lo empuja hacia la pared. Goku apenas puede moverse. Entonces el titán polosal está a punto de caer. Así que Goku con todo el poder que le queda, se levanta y corre hacia él, poniendo una enorme barrera entre todo el vapor y los escombros y todas las personas que están en la parte superior de la pared. Goku luego cae al suelo mientras la armadura como Reiner y Bertolt se llevan a Eren y Mir lejos, Eren y Mir lejos. Así que joder me equivoqué bien, oh bueno se llevan, se llevan a Aaron y Juni y entonces Goku nos lleva a nosotros. Un descanso para que pueda tratar sus heridas, Goku se despierta pronto como horas después, Goku se despierta. Y escucha a alguien decir, Goku, ¿puedes hablar conmigo por favor? Goku luego se da la vuelta para ver a Misa. Goku todavía está enojado. Simplemente se sienta y dice que no, lo escuché antes, se sienta y no dice nada. Misa dice que sé que estás enojado, pero por favor háblame. Goku dice enojado, no enojado, no describe cómo me siento en este momento. Uff, un segundo. Perdón por el corte, muchachos, pero sí, continuemos. Entonces, dice Goku, enojado, no describe cómo me siento en este momento. Lo que siento es cada emoción negativa que una sola persona podría sentir. Nika dice, Goku, sé cómo te sientes. Sé cómo te sientes, Goku la interrumpe, ¿sabes? Entonces, ¿has aniquilado a toda tu raza? ¿Y ser el único que queda? ¿Y que tus amigos te miendan? Acerca de eso durante unos 12 años, ella dice que no, pero sé cómo te sientes en este momento, te sientes solo y nadie se preocupa por ti. Eso es lo que estás sintiendo en este momento, ¿verdad? Goku dice, luego ella dice, Goku, no estás solo. No estás solo. Sí. Tus padres te enviaron lejos para que pudieras seguir con vida. Entonces, si todavía estuvieran, si estuvieran vivos en este momento, estoy seguro que... ¿Estarían orgullosos de mí? ¿Es eso lo que estás diciendo? Mi casa dice, no bueno, eso es lo que dijo Goku. Mi casa entonces dice, lo harían, Goku. ¿Recuerda lo que dijiste? Recuerda lo que dijiste. Eso. ¿El día que me salvaste? Y... Goku. Goku me envió. Mi casa entonces dice... Tú. Usted dijo. Puedes matarme, pero si pones un dedo sobre cualquiera de ellos, te mataré donde estás. Pones tu vida, pones tu vida antes que nosotros Goku, eso es, es por eso, es por eso que realmente confiamos en ti. Goku dice, dije eso porque tengo un instinto para proteger a aquellos que están en peligro. Dice, le pregunta a Goku, ¿estás seguro de que no fue otra cosa? ¿Algo que sientas por las personas que se preocupan por ti? Goku luego dice, Goku luego mira hacia abajo y dice, ¿por qué me mentiste? Me gusta dice, lo siento Goku, lo siento, nunca te lo dijimos Goku. Honestamente, yo realmente, no, yo realmente quería. Goku luego la interrumpe, dice, ¿querías? Así que durante ocho años no dijiste nada. Tú y Arad eran las dos personas en las que confiaba más que nada. Y luego esto es lo que descubro que mentiste, nunca podré perdonarte por eso. Mi casa luego comienza a llorar y luego es increíble y luego le pregunta a Goku por qué Goku dijo que no puedo, que no puedo perdonarme por no haberme dicho nunca que yo era un extraterrestre. Supieras. Pero apuesto a que lo siento. A Aaron te lo contó y tú nunca me lo contaste. No puedo perdonarte por eso. Entonces Goku, no, mi casa luego lo hace, luego, luego, luego mi casa comienza a llorar y luego Goku lo hace. Mira a mi casa y él simplemente no puede y simplemente no puede. Sabes que se atreve a perdonarla por lo que dice Mitsu que ella dice, te dejaré, te dejaré solo por un rato entonces, después de que Mitsu se va, Goku se mira a sí mismo y pregunta, ¿qué me pasa? Entonces escucha una voz muy familiar que le habla, ¿qué te ha pasado? No eres el mismo patareo que vi crecer. Gofie luego mira hacia arriba para ver a una mamá que se parece mucho a él. Así que sí, este es el final de la sexta parte. Sí, espero que lo hayas disfrutado. Sí, así que sí, espero que lo hayan disfrutado en la próxima parte. Hola chicos, entonces sí paz fuera. Tío en un Super Saiyan 2, bueno, un Super Saiyan lijado en este momento. Y luchó contra el titán blindado y está en el hospital porque le acaban de patear el trasero. Así que sí, intenté convencerlo de que peleara de nuevo. Bueno, no solo confió en ellos y sí, no funcionó. Entonces alguien, su padre, apareció y ahora van a hablar. Así que sí, comencemos, ¿de acuerdo? Ok, entonces... Goku se sorprende al ver a alguien que se ve exactamente como él. ¿Qué hombre habla de nuevo, me recuerdas Kakaroto? Goku está desconcertado y pregunta ¿eres mi padre? Luego dice que soy Kakaroto. Goku se sorprende. Pregunta, ¿estás hablando conmigo en este momento? No tú. Me dieron 24 horas para hablar contigo. Su padre dice, tienes que proteger a tus amigos. Y... Si no lo haces, no solo tus amigos morirán, sino que todo el planeta será destruido. Goku dice, ya no son mis amigos. Me mintieron durante años y no los perdonaré por eso. Su padre luego dice que mintieron porque querían que tuvieras una vida normal. Se preocupan por ti más que nada. Por eso mintieron. Goku mira a su padre y dice, no puedo verlos. Casi hago que los maten por mis acciones despiadadas. Su padre luego dice, entiendo lo que hiciste y por qué crees que fue descuidado. ¿Por qué lo hiciste? Porque estabas enojado. Porque tus amigos murieron. No porque tus amigos podrían haber muerto. Porque uno de tus amigos te mintió. Así que necesitas pelear. Para necesitas pelear por tus amigos. Eres el más fuerte. Estando ahí tú probablemente fácilmente podrías ser. Solo Freezer no vayas a la mierda. Lo siento entonces. ¿Qué será Kakaroto? ¿Vas a dejar que tus amigos mueran? Goku entonces dice. Pase lo que pase, Luchae. Entonces el padre dice, entonces podrías necesitar esto. Luego procede a entregarle una espada a Goku. Eso tiene algo de peso. Goku entonces dice, gracias padre. Luego dice que puedes llamarme Barok. Entonces Barok simplemente desaparece. Goku se pone de pie, se cambia de ropa y sale volando por la ventana. Luego va a donde los exploradores y todos están alrededor del bosque. Él ve a Mabusa siendo aplastada y casi siendo devorada. Por lo que corta el cuello del titán y luego la lleva a salvo al suelo. Luego vuela hacia el titán blindado que protege a Bertolt de los soldados que intentan atrapar a Aaron. No, y entonces los soldados no pueden moverse, quiero decir, sí. Entonces él vuela y le corta el brazo. Goku está asombrado por el poder de la espada capaz de cortar incluso bien. Trató de cortarlo y lo hizo y estaba realmente capaz de hacerlo. Entonces atrapó la cosa que sostenía a Aaron y luego lo trae de vuelta al suelo. Los baja y ambos miran hacia arriba y ven a Goku parado allí. Entonces Goku dice, oye, hablaremos después de esto, ¿de acuerdo? Entonces, Aaron, ¿cuánto tiempo pasará hasta que salen tus manos? Aaron se sorprende y dice que no sé, probablemente alrededor de cinco minutos o algo así. Goku dice, entonces tendré que hacerlo, entonces tendré que seguir cortando hasta que no, tendré que seguir cortando a este bastardo hasta que lo cures. Luego, Goku corre hacia el titán del brazo y comienza a cortar su armadura como con todo con su espada, como cada corte que cortará su armadura con cada corte. Bertolt se ve obligado a convertirse en el titán colosal. Así que está luchando contra los dos al mismo tiempo. Pero tiene más fuerza debido a la espada, por lo que esta vez tiene que mover su mano superior. Entonces, Brutal está a punto de hacer una gran, bueno, va a hacer una gran ola de calor. Entonces Goku se da cuenta de lo que tiene que hacer. Piensa en otras formas porque no cree que esa pueda ser la única. Entonces, pero siempre termina con uno de ellos muriendo. Entonces se da cuenta de que tiene que hacer eso y salvarlos a todos, salvarlos a ambos. Entonces mira por encima de las manos que todavía está vivo gracias a Goku y dice, ¿Puedes sacar a Eren y Mikasa de aquí? Solo puedo pensar en una forma de detenerlos. Eren y Mikasa miran a Goku en estado de shock por lo que Goku está pensando. Goku les pide que lo perdonen por lo que va a hacer. Hannes levanta a Eren, Mikasa y Goku y luego se despide. Goku luego deja escapar una explosión masiva que se puede ver desde millas. Los titanes son enviados a volar y Goku dijo, No puedo hacer que grite, nuestro enemigo dice mierda no y luego se dan cuenta de que es demasiado tarde. Entonces la explosión se detiene, Goku cae al suelo y luego está sentado en una escalera. Entonces Eren y Mikasa salen del agarre de Hannes y corren hacia él. Bueno, todavía ha herido. Intentan despertarlo, pero Goki no se mueve. Intentan que me guste, trato de que me guste. Podemos, intentan despertarlo, y luego dicen, por favor, por favor, no te vayas. Comienzan a llorar y bueno, pueden hacerlo. Y Goku todavía no se da por vencido y luego bueno y luego como Goku lo siento por la pausa allí lo siento. Perdí mi línea de pensamiento así que sí así que go sí así que Goku es solo. No, Goku está persiguiendo a los muertos. Entonces Mika y Eren están llorando y bueno, Eren también ve a Goku y también se enoja. Todos se dan un abrazo y luego, sorprendentemente, Goku tose, bueno, Goku tose y luego él, bueno, sigue tosiendo y luego se despierta y dice, ¿a dónde fueron todos? ¿Esperarlo? Espera, ¿no? Espera, ¿por qué están todos sentados a mi alrededor? ¿Y por qué estás llorando? ¿Pasó algo? Mixa inmediatamente abraza a Goku y se une, al igual que Armin. Goku luego le devuelve el abrazo. Todos tienen un momento emotivo juntos. Y luego Goku es llevado a Hades Wins. Diez pasa en una nave espacial similar a la de Goku. Aterriza en la Tierra. Afirma ser el hermano mayor de Goku y luego dice que necesita la ayuda de Goku. Así que voy a terminar la séptima parte aquí. Espero que hayan disfrutado esto y nos vemos en la próxima parte chicos. Tranquilízate, pasaría si Goku aterrizara en Attack on Titan. Así que sí, para recapitular la última parte, Asain aterrizó en la Tierra y afirma ser el hermano de Goku. Así que sí, ahora se dedica a destruir cosas. Así que sí, vamos a ver qué pasa ahora. Así que Asain busca a Goku y ve al cuerpo Sarbai parado en un rave. Así que les apunta con una ráfaga y va a atacarlos con ella. Goku lo desvía y baja a la arena agitándolo en el proceso. Goku pregunta quién es y cómo lo conoce. La arena dice que su nombre es Raditz y que es el hermano de Goku. Goku se sorprende y le pregunta qué quiere de él. Raditz dice que a Goku se le dijo que destruyera para acabar con la humanidad. Goku está sorprendido y enojado. Dice que me enviaron aquí para sobrevivir. Y mi padre pensó que Freezer destruiría todo, por eso me envió aquí. Dijeron que vendrían si Freezer no lo hacía. Raditz inmediatamente dice, bueno, Raditz lo interrumpe y dice que eso es una tontería. Freezer no lo hizo. Pensó que era tan estúpido que ataqué a su hermano mayor sin saber que era un Super Saiyan. Él no sabía que yo era un Super Saiyan. Así que ambos se meten en una pelea, parecen estar igualados. Aunque Raditz tiene la ventaja porque Goku no tiene cora. Y todavía ha herido de su última batalla. Goku y todos los soldados están realmente sorprendidos de que dos Saiyajin les quiten la noche. Goku grita, cierto, es suficiente. Luego se convierte en Super Saiyan y golpea a Raditz y lo lanza al suelo. Goku también se convierte en Super Saiyan y está a punto de acabar con Raditz. Entonces grita, alto. Goku retrocede y Raditz dice, me enviaron aquí para que te humieras a nosotros si eres Freezer. Y definitivamente necesitarás tu ayuda ahora mismo. Así que por favor no me mates. Goku responde, mientras dejes este planeta en paz, te ayudaré. Pero si lastimas a alguien inocente, te mataré ahora mismo. Goku dice, déjame hablar con mis amigos primero. Goku se acerca a sus amigos y les dice que se irá por un tiempo. Así que mi casa dice, simplemente no te mates, ¿de acuerdo? Y luego dice, no lo haré, no te preocupes. Goku luego vuela hacia su hermano mayor y ambos se meten en sus mismas cápsulas. Y luego vuela hacia donde dos Saiyajin se llaman Vegeta y Nappa. Recorren planetas y entrenan, aprenden nuevas técnicas y se vuelven más fuertes para poder luchar contra Fiesa. Entonces, 10 clases en el grupo han aprendido muchos movimientos, como transmisión instantánea, sensibilidad clave y su presión clave. Entonces, el nivel de poder de Goku es de alrededor de un millón. El de Vegeta también es de un millón. Raditz es 100.000 y Nappa es 800.000. Goku y Vegeta se han convertido en rivales y por eso han estado entrenando mucho. Y debido a esta rivalidad, Vegeta se convirtió en Super Saiyan. Entonces llega el Tanque y Freezer aterriza en un planeta llamado Mamek después de escuchar algo llamado Dragon Balls que puede concederte cualquiera, no, concederte tres deseos. Entonces los Saiyajins son teletransportados a Mamek y se preparan para luchar contra Fiesa. Así que Nappa va primero y siendo arrogante, lucha contra Fiesa en su primera forma. Así que tiene ventaja sobre Freezer en su primera forma, pero luego Freezer se convierte en su segunda forma y destruye a Nappa, casi matándolo. Entonces Raditz interviene y pelea más, pero también es derrotado. Entonces Vegeta comienza la pelea y empuja a Fiesa a su tercera forma y luego a su cuarta forma. Se convierte en Super Saiyan y luego Freezer tiene, no, y luego Freezer, no, empuja a Freezer al 50% de su poder de comida. Entonces ese es el turno de Goku. Al darse cuenta de que Fiesa es realmente fuerte, va directamente a Super Saiyan 2 y luego Freezer entra en su poder de comida y golpea a Goku. Goku realmente no tiene ninguna posibilidad. Así que usa la espada de mar que le dio su padre, bueno, la espada que le dio su padre, y corta la cola de Freezer y luego procede a apuñadar a Freezer en el estómago. Ahora Freezer lo saca y golpea a Goku y lo lanza al suelo. Freezer realmente cabreado, dice, adiós monos, y carga un ataque de Supernova. Goku también carga un ataque e intenta rechazarlo. No, pero Freezer luego se ríe y dice, me recuerdas a un Saiyajin que intentó hacer lo mismo, de hecho, se parecía a ti. Goku dice, maldición, detente. Goku escucha una voz que dice que sí puede. Goku, sorprendido, dice, Beck, padre, ¿dónde estás? Barlock dice, no estoy aquí ahora, estoy en otro mundo. Goku dice, ¿otro mundo? Barlock luego dice, es un lugar al que vas después de morir, pero no importa eso Kataroto, tienes que darlo todo. Porque si no lo haces, todo esto fue en vano, y entonces todos los que murieron ahora morirán en vano. Goku dice, no puedo ganar contra él. Barlock grita, sí se puede. ¿No sabes cuántas personas cuentan contigo ahora mismo? Todas las personas que murieron en tu viaje, todas las personas que quieres que sobrevivan, de hecho, todas las personas que amas. Goku recuerda a todos. Vegeta, Raditz, Bob, papá, Ben, Hulk, X, todos cuentan contigo. Entonces, no me rendiré. Goku, llorando, deja escapar un rugido, y la explosión de Goku atraviesa la de Friesa, y grita, este es el poder de la ciencia. Freezer se consume con la explosión y grita, no, perdí contra un mono, maldita sea. Luego sale volando hacia el sol y luego se convierte en polvo. Entonces Goku cae al suelo y dice, papá, lo hice. Goku luego se desmaya y luego lo llevan a descansar. Bueno, se desmayó por el dolor y el agotamiento, pero ahora lo están llevando a descansar. Entonces Goku está completamente curado y luego se despide de su hermano Raditz. Y él dice, ven a la tierra alguna vez. Entonces, mientras se sube a su nave y luego se dirige a la tierra. Entonces, sí, este es el final de la octava parte, y esta es la parte que más me emociona por alguna razón. No sé por qué, solo el flujo de Goku y Freezer peleando en la historia es asombroso. Pero, sí, espero que lo hayan disfrutado, y los veré en el próximo vídeo, muchachos. Tranquilízate. Entonces, esto solo será el turno del poder y, para resumir, Goku se sacrificó para derrotar al enemigo conocido como Zamasu, pero lamentablemente solo destruyó el cuerpo de Zamasu. Future Shino lo borró de la existencia y los guerreros volvieron a su línea de tiempo original y lloraron su muerte. Pusieron un Sachi o Momo o como quieras llamarlo para que Goku lo recuerde como el héroe que fue. Gohan y Trunks recibieron una nueva línea de tiempo donde existen. Entonces, antes de que Gohan se fuera, no antes de que se fueran, Gohan habló con su John más joven y dijo, Prométeme que mantendrás a mamá a salvo y te convertirás en un héroe aún más grande que el padre. El Gohan más joven simplemente asiente con la cabeza y dice que sí, señor. Gohan se encoge de hombros y luego se va. Pasa el tiempo y más personas deciden convertirse en héroes y proteger los muros. A Aaron se establece y él e historia entablan una relación. Pasan tres años desde la muerte de Goku y Aaron conoce a Armin y Armin tiene ahora 28 años y continúa como, un, nombre. Solo digo porque, lo que sea. Así que Goku está en el planeta del Reitai, obviamente porque está muerto y ahí es cuando Viras, Viras y Whis aterrizan en el planeta. Goku lo saluda y ellos lo saludan a él, notando cuánto tiempo ha pasado, notando que ha pasado un tiempo. Goki luego pregunta por qué están aquí, y Empiris luego dice con una voz muy temblorosa que el torneo multiversos ha sido anunciado y que ellos y luego perderán su universo, si no, siento que el universo lo hará ser borrado. Goku está conmocionado por esto y grita que vamos, tengo una esposa y un hijo ahora y estás diciendo que simplemente pueden borrarse. Viras luego grita que si no luchas, los borraré de inmediato. Gui se disculpa y luego le dice que necesita encontrar 10 miembros para pelear con él y que es una batalla real. Goku dice y luego dice que tendrá que estar castigado 24 horas, así que después de que Goku está castigado y Viras lo golpea, Goku golpea la tierra. Entonces, después de que Goku lo hizo, Viras vence a Goku y luego se dirige a la tierra. Goku dice que primero va a ver a su familia y luego se unen en Shikanina. Entonces Goku nota lo diferente que se ve, se ve un poco más repulsivo, como algunos de los otros planetas en los que estaba cuando estaba entrenando por los otros santos, así que camina a través de él y luego emerge del centro, así que vimos. Así que también tienes una nueva ropa de poder, así que sí, solo necesitas sacar eso del camino. Entonces, um, entonces, um, entonces Rey llega al centro y luego ve a una mujer con cabello largo y negro, colocando flores al lado de una estatua que se parece un poco a él. Goku, confundido, se acerca. La mujer se limpia los ojos antes de irse. Y luego Goku camina hacia la estatua. Él comienza a quedarse en blanco y luego dice, ¿La gente realmente se interesó tanto por mí? El o el de antes escucha esto y luego se acerca a él, Uf, go, Goku, luego se da cuenta de la bufanda roja y luego, una vez que se acerca a Lucky se da cuenta de que es Goku, inmediatamente corre y lo abraza. Goku luego se da cuenta de que se trata de mi casa y luego Goku se ríe y luego dice, parece que alguien me extrañó. Ella se ríe y le dice que se calle. Así que después de un emotivo reencuentro, Goku le cuenta sobre el turno del poder. Mi casa se disculpa y luego dice que dejó de luchar para poder cuidar de Gohan. Goku dice que esto está bien y que lo entiende. Entonces ella dice que Gohan podría pensarlo. Vegeta lo ha estado entrenando desde que Goku murió. Goku pregunta dónde está Gohan y luego mi casa dice que está en la escuela. Goku luego le pregunta si sabe dónde estarían Vegito y los otros Saiyajin. Mi casa luego suspira y dice, sí, pero tal vez quieras tener cuidado. Goku la mira confundido y justo cuando Vegito se lanza y lo golpea directamente en la cara. Goku sale volando y luego ambos entran en una batalla. El otro enviado siente esto y luego va a ver qué está pasando. Una vez que ven a Goku, piensan que es Goku Black. Una vez que notan que hay un aceite curativo en su cabeza, se dan cuenta de que es Goku. Vegeta luego aplasta a Goku contra el suelo y luego lo pone en un sombrero y luego comienza a rascarse la cabeza con los nudillos. Y luego se ríe y dice, bueno tenerte de regreso Kakaroto. Todos tienen una reunión después de que Gohan regresa y luego Goku explica todo. Todo el mundo está en estado de shock. Vegeta, Raditz, Nappa, Gohan, Broly, Armin y Krillin son los que participan. Así que todos se preparan para entrar en el torneo antes de que Nikasa detenga a Goku antes de que se vayan y le pregunta. Antes de que te vayas, solo quiero saber si volverás y ganamos. Goku hace una pausa y luego la mira. Luego dice, no sé. Puse en peligro este planeta cuando estaba vivo, así que no sé si debería volver. Nikasa mía hacia abajo con abatimiento y luego dice, está bien, pero no te atrevas a perder el Antmon. Cuento contigo, consigue lo que seas y sé que es y luego todos van al turno del poder. Entonces, sí, este es el final de esta parte, no siendo si es breve, pero sí, esta serie regresará para que puedan calmarse y dejar de engendrarme en los comentarios al respecto. Entonces, sí, 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 finalmente regresará, sé que ya dije eso. Realmente no sé qué decir como un otro, así que me disculpo por eso, pero este es el final. Así que sí. Por favor, deja de engendrarme sobre esto. Así que sí. Gracias a todos por mirar y los veré a todos en la siguiente parte. Nos vemos, pues sí, los veré a todos en el próximo vídeo. Paz chicos.